Antiojos negros de Caneri, auriculares en la sierra, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo de almacenes, ves, que está tirado ahí nomás, tienes solo una cosa en mente, solo una chica tonta, más bajo el sol, como una propaganda, denunciador. ¡Gracias! 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 Yo puedo compaginar la inocencia con la piel, yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver Yo nací para mirar Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver Y los anteojos de caray La luna baja y los telones es de noche otra vez La luna baja y los telones es de noche otra vez La luna baja y los telones es de noche otra vez La luna baja y los telones es de noche otra vez